Gracias, presidente. La verdad que ayer fue un día muy triste para todos los argentinos. Ayer asesió una parte importante de nuestra cultura con la pérdida de Joaquín Lavado, para todos conocidos como Quino. Realmente perdimos a un verdadero artista integral, no solamente fue historietista, guionista, por supuesto hizo humor gráfico, sino realmente porque fue un artista comprometido y además porque fue claramente el papá de Mafalda. Mafalda que es para muchos de nosotros, seguramente la mayoría de los que estamos acá en esta sesión y muchísimos de los argentinos crecimos leyendo Mafalda, una realmente parte de nuestra formación que reflejaba a través de los años justamente las diferentes situaciones sociales de la Argentina y el mundo, con una profundidad, marcando de alguna manera, incentivando, generando debates, incentivando, digamos, una visión crítica para todos los chicos y los adultos, por supuesto. Realmente con una pluma excepcional y que hoy lo reflejan en la gran mayoría de los diarios del mundo que hoy homenajearon justamente a Quino y también, por supuesto, los diarios del argentino y todas las muestras de pesar que ha habido a nivel público y en las redes, mostrando que Quino de alguna manera también trascendía la diferencia, ¿no? Vivo, por ejemplo, que las muestras de pesar fueron tanto del presidente Alberto Fernández como del presidente Monzo Macri, como la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, todos de alguna manera reconociendo a un artista verdaderamente excepcional. Yo leyendo ahí algunas frases de Mafalda que me gustaría leerlas, perdón, que salimos del excepcional reglamento, pero para seras estrictas, quiero que marcan un poco de alguna manera lo grande de Quino, ¿no? Solamente algunas que me parece que tienen que ver también, y son mensajes para nosotros también, para los que de alguna manera tenemos la responsabilidad hoy de representar al pueblo argentino y nosotros tenemos esa vocación de la política tan hermosa, como por ejemplo, cuando Quino Mafalda decía pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada. Bueno, en lo colectivo, frente a lo individual, presidente, es un buen mensaje que nos dejó Mafalda o Quino a través de Mafalda. O cuando dijo, sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Bueno, un buen mensaje no solamente para los adultos, sino sobre todo para los jóvenes, ¿no? O cuando dijo, no sería más progresista preguntar dónde vamos a seguir en vez de dónde vamos a parar, claramente, ¿no? Por supuesto, son todas cosas que también nos debemos preguntar hoy, eso muestra también la actualidad. Hoy leía algún medio que hablaba justamente de la vigencia y también de alguna manera de lo repetitivo de las situaciones argentinas, ¿no? Y bueno, me parece que Mafalda marca eso. Uno hoy lee Mafalda y se ve que muchas de las frases que decía Mafalda tenían vigencia en la década del 60 y en la del 70 y tienen vigencia hoy. Eso demuestra de alguna manera también y nos marca a nosotros que tenemos una responsabilidad pública en cuanto a cómo no pudimos resolver muchísimos los problemas de la sociedad argentina y que se repiten e incluso muchas veces agravan. Quino planteaba las injusticias, las desigualdades y hoy tenemos realmente mucho más desigualdades en nuestro país que las que se tuvieron, que las que se tenían justamente cuando Quino hablaba, por al menos, por supuesto, lo que tiene que ver con la pobreza. Quizá, por supuesto, Mafalda aparecía donde, por supuesto, había otra falta de libertades, ¿no? Recordemos que gran parte de Mafalda transcurrió durante la época de las dictaduras previas, la dictadura peor que tuvimos, que fue posterior a Mafalda. Pero en definitiva, Quino cuando deja de publicar Mafalda dijo, bueno, sentía que me estaba repitiendo. Bueno, eso marca de alguna manera. Después la historia siguió marcando de que se siguió repitiendo, no lo que pasaba en la Argentina, con un montón de situaciones. Si me parece que en ese sentido, creo que el menaje de Aquino hoy es recordar, por supuesto, a un artista excepcional, a alguien que, más allá de su pérdida física, lo vamos a llevar siempre a nuestros corazones, pero también, de alguna manera, escuchar el mensaje de Mafalda. Y hoy trabajar, sobre todo, para que en unos años podamos leer Mafalda. Digamos, esto pasaba en la Argentina antes y ahora no vuelve a pasar nunca más. Muchas gracias.